... Hoy lunes, día 24 de octubre, tenemos aquí el placer de renovar uno de los convenios que quizás parezca que pasa un poco más desapercibido para la población en general, pero que es de suma importancia porque se trata el convenio de Proyecto Hombre. Como comentaba yo hace unas semanas con Esteban y con Modesto, ya en el instituto ya sabía yo quién era Proyecto Hombre porque se acercaban y nos daban charlas y nos daban a exponer el trabajo tan maravilloso, tan duro y gratificante que realizan desde Proyecto Hombre, en este caso aquí en Valdepeñas, en Daimiel y en Azuqueca de Henares. Este convenio es para esas personas que, debido a diversas problemáticas en su vida, tienen adiciones, pero no solamente a las drogas, que parece que siempre que decimos una adición puede ser a las drogas, sino incluso al móvil, a las redes o a otras adiciones, como ahora nos dirán Modesto y Esteban. Así que para nosotros, desde el Ayuntamiento de Valdepeñas, un placer renovar de nuevo este convenio. Es más, se amplía de 4.000 a 6.000 euros. Sabemos la importancia que hay que estar ahí con esas personas para que cambien su vida, porque realmente tienen oportunidad de volver a vivir una nueva vida con un poquito de ayuda. Pero si ellos quieren, aquí están estos profesionales que les harán tener una nueva vida. Así que todo un orgullo tenerlos aquí de nuevo. Doy paso ya a Modesto Salgado, que es el presidente, que nos detalle con más detenimiento. Bueno, comentaros que de Valdepeñas atendemos a tres grupos. El más numeroso lo atendemos aquí, al año atendemos unas 30 personas. Lo atiende un día a la semana que viene Esteban a trabajar con ellos. Hay una media de entre 14 y 15 personas y al cabo del año pasan unas 30 personas. Luego hay otro pequeño grupo que va dos días a la semana al centro ambulatorio que tenemos en Daimiel, donde hacemos terapia. Gente que puede desplazarse, que necesita más tratamiento y está dispuesto. Entonces hay un pequeño grupito que dos días a la semana van durante algo más de un año a hacer terapia. Y luego otro grupo de gente que necesita internado en la comunidad terapéutica, que se desplazan a la comunidad que tenemos en Guadalajara. La semana pasada estuve con una chica que está ya, que justo hace dos años, estaba con Esteban en grupo. Él la derivó a Guadalajara la comunidad terapéutica y ahora está terminando. Me dijo, bueno, su idea está buscando a ver dónde encuentra trabajo, pero que ya está en esa fase, empezando la fase de reinserción. Y es el otro colectivo, el otro grupo de aquellos que necesitan comunidad terapéutica porque no son capaces de mantenerse en la abstinencia viviendo aquí sin entrar en una comunidad. Y es otro grupito que todos los años, pues varias personas van a la comunidad terapéutica y luego vuelven a la reinserción aquí, otra vez a hablar con Esteban o con el grupo de Daimiel, una vez que encuentran ya su trabajo y se establecen en su vida social normal. Y estos son los tres grupos que atendemos de Valdepeñas y, pues bueno, desde hace ya muchos años tenemos este convenio y este año pues agradecemos al ayuntamiento esta renovación y un pequeño aumento de esta cuantía. Y no sé, para detallaros más temas, Esteban nos puede comentar un poco sobre todo el trabajo más aquí en concreto. Buenos días. Bueno, yo quisiera poner en valor, porque en plan datos y las fórmulas que tenemos de trabajo, pues ya más modesto lo han dicho y lo han dejado bastante claro. Yo quisiera poner en valor la labor que se hace, servicios sociales, ayuntamiento, proyecto hombre, con personas que ni siquiera conocen a veces que tienen una alternativa, están en Valdepeñas, tienen un problema de adicción, pero no saben muy bien dónde acudir. Entonces este tipo de cosas, este tipo de convenios, pues les da la oportunidad de encontrar una puerta a tener una opción de vivir. Cuando digo vivir, quiero decir de vivir feliz, no solamente respirar. Entonces, en Valdepeñas tenemos, como ha dicho Modesto, una media de 15 personas, son 30 personas las que pasan al año, damos saltas terapéuticas y ahora vas por la calle y desde que estamos trabajando vemos gente que pasó en su día y que hoy en día lo ve con su nueva pareja o con su pareja anterior, con sus hijos. Ves como en Facebook se ha normalizado el que están de vacaciones con sonrisas. Entonces, eso es lo gratificante que tiene nuestro trabajo, muy gratificante. Y quiero poner en valor porque todo Valdepeñas hace un gran esfuerzo por atender a estas personas y cuando ven los resultados es de lo que nos alimentamos. Gracias. 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 Gracias.